1, 2, 3, 4 Ese suspiro se va por la puerta buscando quizás una ventana abierta El aire que nunca te dije, palabras que el viento se antojo dirige Sopla las velas, podrías incluso apagar las estrellas El día en que tú seas una tormenta mis letras serán nubes pasajeras Y volarán por encima de ciudades No te entendía entre fuegos artificiales No quise hacerte preguntas el día Te tenía más cerca que nunca palabras que fueron aviones saliendo Tu vida es como un aeropuerto tal vez yo no tenga razones de peso Y el aire se lleva a lo que estoy diciendo A toda velocidad del viento Se nos lleva a fiel no ver que no es verdad El aire no me pone los pelos de fruta El día que ha sido más viento que nunca Seguramente cuando escuche esta letra Estaré lejos en otro planeta Contando las vueltas que doy en la cama Sin ganas de deshacer la maleta Aquella noche había una fiesta en tus ojos Yo no quería perdérmela después de un suspiro El aire que queda será el huracán que hoy se nos lleva a él Por eso da igual lo que dijeras Yo no escuchaba siquiera en este viaje si de eras Me conformaba con vivir el momento Fluir con el viento en la recta final Pensar que se termina me haría pedirte esta noche Y volver a empezar Pensar no me pone los pelos de punta El día que te tenía más cerca A toda velocidad del viento Se nos va a llevar Haciéndome que no es verdad Pensar no me pone los pelos de punta El día que hacía más viento que nunca El día que te tenía más cerca Y quédate Aunque el viento te empuje hacia el mar Hazlo por mí Me duele al despertar La sensación De haber podido dar Al más de mí Más de fin De haber podido dar Al más de mí Más de fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!